En Latinoamérica no creemos en los héroes, los creamos y hay un torneo que lo confirma. En Latinoamérica no creemos en Latinoamérica no creemos en Latinoamérica. sí 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 el enfrentamiento del grupo número 2 de la liga latán del día número 2 dream max de brasil el equipo que fue el mundial contra ravens de perú y déjenme decirles que acá hay una historia de amor y odio de amor y odio porque porque dentro del equipo de ravens hay dos miembros que esto lo comentó también en el gameplay hay dos miembros ex actuales de malvinas game ok y cuando digo que hay una relación de amor y odio se van a ver porque en el ejemplo y lo digo ahora si malos neti insano gameplay de dream max brasil versus perú reyes no dice la red social en el grupo de whatsapp y con su vida no voy también seguir ministra y aquí tenemos gente de un lado dream max que viene imbatible desde el mismísimo brasil y reinvence de perú si este es el otro equipo de perú y este es el otro equipo de brasil como saben de cada país van dos equipos también cabe aclarar que este es el grupo 2 de la fase de grupos del día 2 ok en el cual componen new wave que son los mexicanos ravens que son los peruanos dream max que son los brasileros y ese 11 gaming de bolivia no de argentina bien bueno en cuanto a picks tenemos el equipo de brasil julián lolita clou lilia baxia en equipo de ravens tenemos un chocinio esmeralda carina franco y cecilium baneos de brasil beatrix akai masha brody carrie y baneos del equipo de perú tenemos dairod si no equivoco esto es una if porque se ve medio mal la verdad podrían cambiarle eso una guan guan valentina y fan y bueno buenos baneos son buenos picks me llama la atención los picks de parte del equipo de de él de rey mc muy parecido a lo que pidió muy muy parecido a lo que pidió en la primera partida el equipo de recuadera contra ese 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 gaming de argentina muy parecido bueno no se va a meter sultra se metió sultra y se metió sultra no más y se metió sultra no más bueno ahí muestran como están compartiendo mitad de jugla y mitad de jugla creo por un lado del otro lado sam style que están compartiendo literalmente el timing pero uno es un baxia y el otro es una carina así que veamos qué acontece un wazker ui waz ui waz el ganchito aguas el ganchito aguas salta sam style le puede conectar le parpadea le mete daño primera baja ahora sí el jugla por el jugla primera por jugla segunda por jugla baxia cargándose jugla así que el link de baxia mejor que el link de carina totalmente bueno totalmente no tiene nada que envidiarle nada que envidiarle porque me acaban de poner una repetición donde dream max si no me equivoco contra ese 11 de bolivia alguien puede chequear y retroceder del gameplay y decirme si era así la verdad no entiendo nada el cámaras en este torneo porque lo voy a decir así el cámaras cualquier cosa el cámaras cualquier cosa se me está cobrando gratis ese men está cobrando gratis porque o no lo sé o no no quiero meter tanto en el tema porque no no conozco pero o sea no conozco no de cámaras sino no conozco cómo estarán manejando pero al brother que lo dejaron ahí metido o sabe muy poco le dieron un controlador extremadamente malo algo desactualizado o demás viene igual creo que no son no debe ser mucha gente deben ser dos o tres que están metidos en eso y nada más pero bueno bueno buscarlo le parpadea lo quieren las ultras ultra que lo van a terminar mandando para el lobby kill para julian julian lo que está haciendo con brasil dream max como ama julian por favor banele por favor banele a dream max julian eh bane en julian o me voy o te juro que me voy para el lobby se van porque les está jodiendo la vida bueno karina robando jungla mientras hacen tortuga el equipo de dream max totalmente confiado arrancó 2-0 de score ventaja no los 1300 le meten el stun leo para traba la ulti le conecta lo esquiva por el costado lo leita que tiene que saltar viene leito por la derecha lo pueden conectar leo leito leo leito y cleo a correr a correr carina a correr carina carina la escapista sam stey que sigue saltando termina siendo el cangrejillo que se reinicia le pueden conectar su trapo el costado el de así y me olvidé de comentar algo muy importante que solamente lo comenté en la intro del mismo pero hay mucha gente y no ve la intro el equipo de de perú tiene uno o dos no dos sí sí dos miembros sin y eldrian que eso eran los de malvinas gaming ok se fueron a este equipo ravens así que nada no sé si fueron a este equipo si fundaron este equipo pero si shin la esmeralda y eldrian el show eran los que estaban en malvinas gaming ok así que para tener en cuenta para tener en cuenta y es más en el trust talk que hicieron en un vídeo de mobile legend en el cual aparecen hablando cada uno de los equipos creo que malvinas gaming uno de los integrantes de una gaming le llama traidor a eldrian traidor así tal cual en el trust talk no es un vídeo de hate ni nada no no lo publicó el mismo mobile legend bang bang en español pueden ir a buscarlo creo que dura dos minutos el vídeo o algo así la verdad no lo sé no lo sé sé que es todo en broma que quiero creer pero bueno por algo se llama trust talk y lo publicó la página no 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 creo que mobile legend incentive al odio creo que no no viene el primer intensa lo tiene eldrian en la espada de los sistemares se le puede conectar club por arriba que está contra el show le pueden conectar a lolita lolita que queda medio encerrada salta con la primera le van a buscar lo que es sencillo le mete daño igual que recibe igual que recibe y para el lobby ahora sí el chocinio se lleva la kill viene blanco que quiere saltar la patada el show propadea para buscarlo sap style que persigue y quedó vendido club y que no 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 quedó vendido creo creo que tiene el escape activa la primera sale por el costado persigue sin bien por ahí bien por allá la que permite hacer jungla enemiga cuidado blanco y te pueden agarrar pero se está trabando la cámara no son no 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 es mi vídeo no es mi vídeo que se está trabando realmente se está trabando se está trabando a cuatro manos bueno tortuga disputada me gusta la tortuga el derribo aéreo la ulti lolita con eta con parpadeo cleo palovia el jungla 3 2 1 a dormir va a acceder mira sacando con la red y termina el diablo y cloco para el franco y cloco a franco y a buscarlo sencillo 3 2 1 leíto que escapa le vete es la rueda al bach y termina el diablo doble kill de lolita increíble increíble lo que juega trímax lo que juega trímax a casi que sobrevive por un pelo búho coreano el día metiendo la suya el día metiendo la suya bueno en línea media uy la vida de la que no me pongas que hay tf que hay tf terminó muriendo ahora julián lo termina el diablo es veranda por la derecha y la repetición mira cuando ponen la repetición es que no tiene sentido es que el cámaras de este torneo no tiene sentido de verdad el cámaras de este torneo brother no 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 cambien el cámaras o me voy bueno menos mal lo están cambiando ahora volvió la partida tenemos aguas escapando de leito el franco ultra también soñando le puede conectar cleo para atrás cariña tenemos a prime rameando buen combo con es muy buen pique el de lidia con baxia y lolita es muy buen que bien que piquean los brasileros a todo esto si hay algo que destaco de los brazucas es que brazucas se dice con con cariño por la duda o sea según brasilero piense mal si hay algo que destaco de los brasileros es el piqueo es muy muy bueno pero de verdad piquean muy bien o por lo menos no les come el miedo y piensan demasiado en su juego antes que pensar en otro yo yo creo que quedó vendido clava al ulti para tratar de huirlo termina deleteado que el palilia y lo van a buscar por arriba y lo van a buscar por arriba y escapa sencillo le meten daños ultra por el costado la útil de wasp que no con esta pero están para los enemigos retroceden todos en la línea de todo está el versus esmeralda contra bueno 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 esmeralda contra julián y la vida de esmeralda y la vida de esmeralda tiraron torre los chicos de dreamax ya tienen puxar la línea media haciendo tortugal show tratando de molestar el tiempo del costadinho tortuga para vaxia lo van a perseguir chauzino que recibe wasp que va a limpiar ya está y que bueno va a tener que esperar que se reinicie el bicharraco le van a conectar por arriba julián puxando en top en la línea de joven la tenemos a cleo que bueno hace lo sucio por ahí y la puxada clove pepe ojo el daño de clove a la torre cuidado el daño de clove a la torre cuidado el daño de clove a la torre en serio que está metiéndole duro duro no durísimo no lo siguiente durísimo no lo siente ojojo black contra cine están en un versus no sé si interminable pero hoy 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 el daño de clove a cecilio lo termina deleteando a leito lilias ultra increíble increíble 8-3 la partida ventaja de oro de casi 5.000 y derribo a aéreo y derribo aéreo de black y derribo aéreo julián y creo que retrocede y hacen retroceder a todo el mundo la última línea le conecta daño pega a la torre pega y pega y pega y pega y pegue pegue para el lobby de la torre como está drink max con los objetivos en bueno bueno ahí está la repetición miren el mínimo abajo por los dos y sucede algo fíjense como en un segundo hicieron un inglés en el cual se llevaron dos kills en menos de cuánto dos segundos de tf el equipo de drink max fíjense que puede jugar o sea por lo menos denota que puede jugar de la misma manera ya sea con picks débiles como con picks de guantes como una lolita y un vaxia me gusta me gusta esa versatilidad me gusta la versatilidad esa porque porque si el otro día bueno no hoy estuve leyendo que muchos dan por muerto a rq akira si se llega a enfrentar a drink max o sea si brasil se enfrenta a brasil dan por ganador absoluto a drink max por sobre el recu ojo ojo a tener cuidado y julian que lo busca esmeralda y esmeralda y esmeralda y viene julián la vida decir que capa lo van a buscar a don julián y julián puede ser valor y se va a valor y se va a valor y se va a valor y le meten daño y lo termina borrando 3 2 1 pero dejan vendido lord regalaron lord por julián 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 cuidadillo cuidadillo 12 mil 15 mil 13 mil 10 mil 9 mil 5 mil 4 mil 3 mil y el lordcito regalado una kill por lo y la última y la última y la última sale franco sale sencillo rebota por el costado sin por atrás hay la vida hay la vida que le dejaron al leito hay la vida el daño que le metieron al leito cuidadito cuidadito leito tenemos sí 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 tenemos línea media con lord y cloud que se va a hacer un agujero en la línea de bode estoy seguro que lo que se va a meter el pushing de su vida julián también podría ser lo mismo julián también podría no no cloba van a medio van a medio van a medio dreimax va a buscar por medio lo que tiene en mano brasil es que para mí o sea en los dos equipos en general todavía no lo vi nunca dreimax pusear con los a ver ver para mí es como que desaprovechan mucho lord los brasileros si tienen un error es que hoy bueno 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 sí 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 pensé que se armaba tf contra el show no no el dreán logró sobrevivir ahí no lo buscaron si tiene un error para mí los brasileros que o no un error algo que podría mejorar es que no aprovechan al 100% lord no me refiero a ganar la partida ahora con lo que claramente este lord es como un esbirro fuerte no no pega nada y no aguanta nada pero he notado que por ejemplo con el recuakira en todas las veces que sacaron lord le fue peor que cuando hacían tf es como que cuando hacen el lord se dejan llevar o al contrario no actúan lo suficientemente rápido no lo sé no sé será un error será simplemente que no es su forma de juego no lo sé no lo sé sinceramente no lo sé porque a ver si dreimax fue el mundial es por algo así que pero bueno si alguno coincide conmigo coméntelo viene sin soñando van a pelear un blue no no creo que no creo que perú quiera pelear un blue no creo que hay was metiendo el escudeto por las dudas el franco igualmente si conectaba no conectaba por el escudo en cuanto los score de el equipo de dreimax están todos prácticamente bien el único que anda un poco flojo es julián pero igualmente confío en julián confío en julián y en su daño de ribo aéreo todo me encantaría saben que me gustaría que muestren la bill como la van armando estaría muy bueno pasa que bueno esto es tema de cámaras o sea tiene los mismos que manejan la cámara tienen que mostrar ahí tocar el botoncito para ver las bill me encantaría ver cómo se está armando karina cómo se está armando julián y cómo se está armando el club que va con emblema de soporte quiero ver eso eso es lo que necesito ver o sea sé que el show va full daño pero el problema saben también cuál lo que estoy notando es que el show va con emblema de focus a un enemigo en un competitivo o sea entiendo que el rol que quiere dar a choa y ahí se armó rugido maléfico cloud en ti uy se arma tefe se va a armar tefe entiendo que el rol que le quiere adriana al show es focus a enemigos para tener más daño con el emblema y todo eso pero es competitivo es raro casa un uno contra uno es raro que el show logre hacer la del hayabusa focuseando un solo enemigo no no sé bueno bueno doble torre para también web player buen trabajo excelente y se viene la perdida de torre abajo un voto ojo 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 que son dos torres muy importantes ojo que están iguales en la línea de botes deberían igualar línea de top y ya solamente queda medio un lord que lo puede robar el equipo de raimes y puede dar vuelta la partida la ventaja no no existe son ocho mil de oro pero un cuidadiño cuidadiño si aguantan este lor y roban el siguiente o se lo sacan para ellos puede remontar la raimes no es imposible no es imposible brasil no aprovecha bien el lor a menos que me callen la boca ahora a menos que me callen la boca ahora le viene dreamax dreamax que puse ahora sí ahora sí están bien posicionados ahora sí están bien posicionados ahora sí están bien posicionados y van a entrar por medio y rey va a entrar por medio y dreamax quiere por medio y quiere por medio la torre que cae la torre base la puede no buscar lo voy a buscar va a saltar chambú style lo quiere agarrar por el costado está caché el gancho no conecta su ultra el puede derribo a ello lo agarran ayer la vida la vida sin y lo que le metieron a ese sin y lo que le metieron a ese sin brother se fue a la base en un segundo se fue a la base en un segundo bueno bueno un ganchito que no conecta lo que puede caer lo que no va a caer se viene por el costado le van a pegar al nexo le pueden entrar va por la derecha arrastre asesinatos y se lleva a clau lo pueden deletear guarda la vida de sí le termina deleteando que ir para juliana buscarlo tres por uno y el franco que se carga al uno del chauzinho que se carga línea cuidado cuidado y la útil ahorita y lo van a agarrar agua si lo quieren agua si lo quieren agua si guapa lo vi guapa lo vi mete el estudio no mete el estudio le mete la primera daño verdadero le conecta daño y ahora sí y se puede venir la remontada y vas a la remontada de perú y puede ser la remontada de perú solamente queda vivo el vaxia deben buscar línea media franco defendiendo línea de bot chambel style que va a regalar la torre va a regalar la torre sale en 6 segundos a casi vieron lo que dije no no estoy loco brasil no sabe aprovechar los lords brasil tiene una debilidad los dos equipos rachitos hasta ahora que vimos tiene una debilidad la debilidad más grande de brasil son los lords literalmente sacan el lord y pierden a ver ahora déjeme decir la verdad hiciste casi un ace quedó vivo solamente el vaxia y me tiraste una torre ravens por favor pero tígame no una tígame dos tígame una torre base puxia metele es que la oportunidad a ver está mucho mejor ahora ventaja de oro de brasil 5k no más 9 a 8 en score total loren 25 hay probabilidades tiene que hacerlo bien perú eh tiene que hacerlo bien pero pero no puede no puede dejar que el lord lo saque brasil de nuevo porque sea un lord minuto 15 es una cosa por más que armes mal la tf un lord minuto quien se pega un lord minuto 15 pega esbirros mejorados por la línea media más el lord pega durísimo cuidado cuidadiño no tiene que morir nadie pero no tiene que morir nadie pero muchos están diciendo pre estás tirando a perú obviamente voy a tirar pero yo ya lo dije bolivia argentina perú méxico todo lo que es latam habla hispana sólo su porteo antes que brasil ojo lo de brasil me caen súper bien solamente que son mis compas mis hermanos eh viene a buscarlo y el lord y el lord que se va y el lord que se va y se fue para paz y se fue para brasil el derribo aéreo lo agarran así sin que se fue para el lobby la vida decirle quieren conectar lo van a buscarse que lo persigue baxe que le clava al stung julián se lleva la kill y viene brasil y se viene brasil y se viene el juego bonito con el lord mejorado con uno muerto para perú derribo aéreo lo agarra el derribo por el costado no le conecta julián ay 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 qué complicada que la veo ay 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 qué complicada que la veo si brasil la carga de nuevo puede ser pero salen faltan 22 segundos para para que shin salga y el lord este pega duro 18 mil de vida 18 mil de vida y no le pueden pegar al lord y lo van a buscar lo que en acleo derribo aéreo la van a agarrar a karina que sale con el último que tira por el costadinho la última termina deleteando línea entre más buscarlo el nexo que puede caer ahí que no le peguen a nexo evita el nexo evita el nexo evita el nexo evita el nexo se muere zultra se muere zultra y se muere zultra y se murió zultra y la vida del nexo y le queda 3 2 1 lo pueden deletear sí 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 no 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 brasil que gana gg gg para brasil partida a ver quiero decir la verdad eh la partida más ajustada que le he visto a un equipo de brasil hasta ahora ravens ravens la tuvo la tuvo para incluso dar la vuelta ravens la tuvo para incluso dar la vuelta brasil tiene debilidades chicos buena victoria de trimax invicto clasificosa los playoff ahora esto se va a decidir entre new wave de méxico s o c gaming de bolivia y ravens para ver quién clasifica a los playoff de la siguiente fase pero pero brasil tiene una debilidad chicos brasil no es invencible brasil tiene una debilidad y cuando digo brasil hablo de los dos equipos hablo de dreamax por un lado y hablo de coaquina el lord en la debilidad de brasil son muy buenos en tf son muy buenos en tf son muy buenos diviando torres son muy buenos diviando son muy buenos en el macro game son muy buenos en el macro game pero son muy malos atacando con lord hay que aprovechar eso el equipo todos los equipos de la argentina el de perú el de bolivia el de méxico deben aprovechar esa vida porque es en la lo que se deja ver es lo que se deja ver pero bueno y para brasil este fue el vídeo del día de hecho de espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico y menos o menos o like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de disco donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo vídeo no ahora sin más me estoy por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fac que un bicho lo que prey juega 3 una partida es racho y